A inicios de los años 80's, Perú experimentó una pésima situación económica, empobreciendo significativamente a sus habitantes y prolongando esta mala época durante muchos años. Actualmente Perú no sufre de esto y es uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento, pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo Perú superó sus problemas? En este vídeo hablaremos al respecto. A mediados de los 80's, el valor del cobre y de la plata se redujo drásticamente, pasando de venderse 3.000 dólares por tonelada al liquidarlo un precio menor de 1.300 dólares en un tiempo de dos años. Al ser los dos principales rubros de Perú significó una caída en picada para sus ingresos. Además, fenómenos climáticos como el niño afectaron principalmente en la pesca, reduciendo aún más sus arcas. Esto hizo que la nación limitara su capacidad para pagar préstamos y deudas, aunque al mismo tiempo aprobaban proyectos de infraestructura aumentando hacia su gasto y no resolvían nada. Poco tiempo después, Perú se enfrentó a una situación en que debían mucho y no tenían el dinero para pagar. A raíz de esto y malas prácticas hizo que la inflación peruana llegara al 60%. Con la llegada de Alan García a la presidencia, su economía llegó a su peor momento. Gracias a prácticas como aumentar el salario, el gasto público y ni enfocarse a largo plazo hicieron que el país se endeudara aún más de lo que estaba, preocupando a su población de una crisis cercana. Para finales de 1987, la inflación aumentaba constantemente y alcanzó los tres dígitos. En los siguientes años, la inflación mensual de Perú era de casi 150%, alcanzando rápidamente una hiperinflación que continuó hasta tener un casi 8.000%, sumando los precios de los productos comunes y haciendo que triplique su valor en apenas 13 días. El precio de las medicinas aumentó un 600%, la gasolina un 400%, y al finalizar el mandato de Alan García, Perú se convirtió en un país que era imposible ahorrar, lo que costaba en la mañana aumentaba en la tarde y en pocas semanas aumentaba su valor. Sin embargo, a inicios de la década de los 90s llega a la presidencia Alberto Fujimori, quien al ver el desastre que dejó su antecesor cambió por completo el país. Se enfocó en eliminar el problema de la inflación, permitiendo la importación de productos, eliminó por completo el control de precios y los subsidios. Aumentó los ingresos del país y mantuvo estrictamente el gasto público bajo, para que este no consuma innecesariamente las arcas del país. El control fijo del sol peruano comparación de otras monedas se eliminó, y las restricciones para invertir en el país fueron eliminadas, y esto permitió a Perú obtener un crecimiento económico estable y ser mucho mayor que de otros países.